Hola, soy Domingo de tu taller de bricolaje. Bueno, cuando vamos a cortar un ángulo de hierro para fabricar una estructura, se nos presenta un problema. Y es que cómo realizamos el corte para hacer la unión a ingrete, para posteriormente soldar. Tenemos, o conozco, dos formas. Por un lado podemos usar una tronzadora de metal, en este caso esta no es una tronzadora convencional, es una tronzadora que vale para cortar metal, pero además también la misma tronzadora nos permite cortar madera, plástico, aluminio. Dispone de un disco de hierro, no de un disco abrasivo, con lo cual no genera chispa, o apenas genera chispa, no genera rebaba, no desprende el carboncillo del abrasivo, con lo cual no es tóxico, no genera esa pequeña nube que no la vemos, pero está ahí, debido al disco abrasivo, no es tan ruidosa como una tronzadora convencional, con lo cual te dejaré aquí en la descripción del vídeo un enlace a esta máquina para que le eches un vistazo. Y ahí tenemos, esa máquina dispone, como todas las tronzadoras, de la opción de realizar cortes a distintos grados. 15, 30, 45. Bueno, cambiamos la posición de la máquina a 45 grados, como estamos viendo, y ahora estoy marcando en el ángulo, como estamos viendo, ese corte a 45 grados para que lo vea cómo va a quedar, qué corte, cómo tenemos que realizar el corte en la tronzadora para realizar la unión a 45 grados en el ángulo. Ese sería el corte que tenemos que realizar, ya tenemos la máquina previamente marcada para realizar ese corte 45, y tenemos la marca realizada en el ángulo, con lo cual solamente es presentarlo en la máquina y realizar el corte. Apretamos bien, sujetamos bien con el sargento que trae la máquina la pieza, muy importante, corte, y realizamos el corte. Como pueden ver, es una máquina que al no tener un disco abrasivo, sino un disco metálico, pues no suelta ese polvillo que suelta el abrasivo, además de no generar tanto ruido, ni tampoco ese olor característico de los discos abrasivos. Bueno, ahí tenemos el corte que ha quedado súper limpio. Bueno, y ahora vamos a realizar el corte en el segundo ángulo para poder realizar la unión. Y ahora tenemos que realizar el segundo corte, como comentaba, colocamos la pieza, marcamos la máquina y realizamos el corte. Bueno, no tiene mucha complicación. Teniendo esta máquina, podemos realizar cortes limpios y perfectos y rápidos, y fabricarnos cualquier estructura que se nos ocurra. Una puerta, una ventana, una escalera, en fin. Podemos hacer multitud de cosas. Ahí tenemos el corte también limpio, como podemos ver. Y tan solo queda presentarlo. Ahí lo tenemos, lo estamos presentando. Y ahora cogeré por ahí la escuadra para ver que el corte ha quedado a 45 grados. Y tan solo nos queda, evidentemente, usar el equipo de soldadura que tengamos y unir las piezas a soldar. Pero tenemos otra opción. Si no tenemos la tronzadora o no queremos usar la tronzadora, o nos gusta más esta forma de unirlo, por lo que sea, pues podemos usar este método que con la amoladora o radial realizaremos el corte. Y no es otra cosa, si no montamos uno sobre otro, como estamos viendo, un ángulo sobre otro, marcamos el superior en el inferior, ahí lo estamos viendo, y tan solo nos queda eliminar esa parte que estoy marcando, lo que solapa una sobre otra, para posteriormente unirlo. Y soldarlo, evidentemente. Y para realizar ese corte no vamos a necesitar sino una amoladora o radial y un disco de corte. Evidentemente habrá que sujetar muy bien la pieza, en este caso el ángulo, al igual que también la tronzadora, para no tener ningún tipo de accidente. Evidentemente tendremos que usar todos los medios de protección necesarios para realizar este trabajo. El hierro es peligroso. Y tendremos que usar, como no, gafas, protectores de oído y guantes. Además de una ropa adecuada y sujetar fuertemente las piezas como estamos viendo. Bueno, hemos realizado el corte con la amoladora o radial, lo presentamos, ahí está, es el corte que ha quedado, y al montar uno sobre otro, a tener ese espacio en el otro ángulo, encaja perfectamente. Y tan solo nos quedaría realizar la soldadura. Esos son los dos métodos que conozco, si tú conoces algún método más, o alguna forma más de hacer este mismo trabajo, por favor aquí en la parte inferior de los comentarios, déjanoslo. Bueno, si te ha parecido interesante, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete al canal para hacer los nuevos vídeos que vayas haciendo, además de apoyar mi trabajo. Y no te olvides de activar la campanita. Si tienes alguna duda, sugerencia, etc., aquí en la parte inferior de los comentarios. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!